Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Estar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi beso es de un verde caro y de un carmín encendido. Mi beso es de un verde caro y de un carmín encendido. Mi beso es un héroe herido que busca en el monte amparo. Santa la mera, aquí la Santa la mera. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.